Este es un comentario a título personal con derecho de réplica para quien se sienta agraviado. En la política, hoy está de moda buscar nuevos rostros para maquillar la figura del político vividor del pueblo. Por ejemplo, el clavadista Rommel Pacheco, que se registró como aspirante a una diputación federal abanderado por el PAM, no es político, no sabe legislar, pero quiere competir como si fuera un simple salto a la alberca. Sin embargo, no todos los partidos parecen utilizar la misma fórmula del maquillaje político, tal vez porque los veteranos se aferran a su único sustento económico. En el PRI, lanzarán a Jorge Carlos Ramírez como candidato a la alcaldía de Mérida, no hay otra opción. Pablo Gamboa continúa en el juego político tras perder la candidatura por la gobernatura, ahora va por una diputación federal. Hoy, le pregunto a los partidos políticos, ¿no hay nueva gente preparada con vocación de servicio? Tal vez. El problema que tiene México es que terminamos gobernados por aprendices de política o lobos de mar, pero nunca por servidores públicos.